zapatos mire está tomando color esto ya tiene el cilantro el limón el pescado acá está el sector túnel que tiene el camping y este sector túnel te pasa por debajo de la carretera bueno el camping tiene su instagram espectacular van a ser las 7 de la mañana estamos en el camping oasis dispuestos a una nueva aventura saluda pato para te saluda buena pato bien y tú buena cómo están chiquillos por acá es felipe de pesca en calle empezando un nuevo vídeo de pesca estamos en guanaquielos coquimbo estamos haciendo trolling por la orilla con señores que bajan hasta 2 metros para ver si pillamos las corrinitas o algún lenguaje y 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 Miren chiquillos, esta es la duna que tenemos acá para hacer sunboard Está buena, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada En la playa estamos, solvilla sin cesar La brisa nos envuelve, tortugas en el mar Las olas nos susurran, historia sin final Nada libremente, tortugas en el mar Oh, 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 tortugas en el mar, oh, 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 las quiero observar Oh, 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 tortugas en el mar, oh, 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 bailando sin parar Oh, 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 tortugas en el mar Oh, 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 bailando sin parar Chiquillos, estamos haciendo un ceviche acá con mi amigo Patricio en el agua Acabamos de pescar un bonito, no muy grande, pero lo vamos a usar para hacer un ceviche Y poder almorzar aquí, ya que la pesca no ha estado buena Estamos acá en el sector de, estamos al frente a ver, de Morrillos Del camping Morrillos Acá Patito ya trajo todo preparado ¿Qué está haciendo ahora Patito? Ahora lo estamos cortando en cubitos Estamos cortando en cubitos el pescado Estamos rompiendo el récord Guinness del ceviche acuático más pequeño del mundo El ceviche acuático más fresco del mundo aquí en Guaraqueros Ahí estamos picando lo que es el pescado en cubitos Es el primer paso, chiquillos, cortar el pescado en cubitos Recién sacado, recién hace unos 10 minutos Tuve un pique de pez bonito Que es el único pique que hemos tenido El único pique del día Ha estado mal la actividad Pero queríamos hacer algo nuevo Preparar un ceviche acá sobre los kayaks Para que vean su estabilidad Que son kayaks también de aventura, de expedición No solo de pesca Ahora procedemos a exprimir los limones Ahora procedemos a cortar la cebolla ¿De qué forma la corta la cebolla? La cebolla la cortamos en pluma En pluma Ahora integraremos el cilantro Cilantro Mira, está tomando color esto Ya tiene el cilantro, el limón El pescado La cebolla morada Falta la salsita, ¿o no? Ahora le metemos Sodio Ahí está el sodio Sal de mar Sal de mar ¿Qué falta ahora, Patito? En esta ocasión le vamos a agregar salsa de soya ¿Salsa de soya? Mira Sí, vamos a darle un toque diferente Mira Excelente Acá me van a servir la dosis Este hombre vino preparado Con platito y todo A ver Este es un cumpleaños Sobraron algunos platos Cumpleaños de papas fritas De papas fritas Vamos a recibir ahora esta delicia Del mar Pez bonito Con una receta de nuestro amigo Patito Ahora vamos a probar Esta delicia Del mar Pez bonito Muy bueno Agradecimientos a Patito Por el ceviche Muy buena idea Vamos a almorzar Y después vamos a seguir pescando A ver si sale algo Chiquillos Estamos acá En el sector De guanaqueros Ay hombre Qué tremenda Acércate para acá Uy Ahí vamos a comer Tenemos almuerzo Almuerzo y cena Uy El hocico que tiene La cagó Mira los colores Qué belleza Devuélvela Jajaja 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 ¿Qué pasa a este pato? Bendecido por este mar ¿Qué pasa a este pato? Fírmala 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 pato Hola amigos ¿Cómo están? Soy Felipe de Vezca en Calla Y si les gustó este video Suscríganse Estoy mi recompensa Yo voy a encontrar Siento el sol en mi piel La brisa en mi pelo En el horizonte veo mi anhelo La brisa es mi pasión Mi gran tesoro El mar me guía hacia mis sueños añorados Soy el pescador del mar profundo Con mi kayak y caña en el mundo punto Baila, baila conmigo esta cumbia Mientras los peces grandes vuelven a casa Salta, salta Salta, salta Salta Salta, salta Oye Gilo Me estoy buscando Donde encontrar un camping Que tenga sector playa Y sector bosque Pero fácil Amigo Jorge Acá El Oasis Estamos en este momento En el Oasis Y estamos justamente En el sector bosque Tú puedes encontrar Este camping Que está En Guaraqueros Ya Muy cerca del peaje Que está con ruta 5 Alrededor de 3 kilómetros Llegas al camping El Oasis Y en este momento Estamos al sector del lado izquierdo Que es el sector de bosque Y tenemos el sector de mano derecha Que está para el lado de la costa El sector del bosque Del camping Que viene de la carretera Cuando uno ya entra Después del peaje Yo creo que son unos 3 kilómetros Tú llegas Tú llegas Y tienes dos sectores Tiene el sector mar Hace mano derecha Y el sector bosque Hace mano izquierda Y ahí tenemos la administración Y todo este sector Que tenemos aquí Detrás de nosotros Que se queda la gente Que quiere estar Un poquito más alejada del mar Hay Bueno, Gerardo podría estar acá No podría decir Pero Menos de 30 sitios No hay acá Se entra acá Se da la vuelta Y hay varios sitios Con baños Comunitarios Con secciones De lavado Y es bonito El contraste que hace Porque estamos Muy cerca de la carretera Muy cerca de la ciudad Pero Como lo dice su nombre Es un verdadero ácido Sí, acá este sector También mucha gente Lo busca Que no tiene dos vehículos Cuatro por cuatro Aquí no hay peligro De quedarse pegados Para el sector de playa A pesar de que Los sitios están Están rectos Hay sitios Un poco engañosos Donde los vehículos De repente se pueden quedar Un poquito pegados Hay sectores de playa Que están más retirados Se ríen Para la gente Que no le gusta Escuchar la ola Tan fuerte en la noche Y hay otros Que buscan El lado más pegado A la playa Que están ahí Mirándolos A sus niños Cada uno busca Lo que más le acomoda Lo entretenido Que se ve Que hay sitios Para estar cómodos No estamos hablando De ese Camping No la mayoría Pero de algunos Camping Donde tenía un espacio Limitado Pero es demasiado estrecho Acá Fácil Serán Un ancho De 4 metros Yo he estado En varios campings Y esto Comparado con otros De aquí De la zona No vamos a mencionar Yo encuentro Que los sitios Son un poco más largos Aquí la administración Te pide Por el valor Que te dan Creo que son Como Bueno Lo pueden confirmar Después 6 adultos Me parece Que los niños Más chicos No los cobran Pero hay Aislados Bueno Se puede ver Que está aquí Atrás tuyo Claro Caen perfectamente No sé Tres carpas Y los vehículos A veces Uno adentro Y el otro Los dejan aquí A pasillo Con camino de ancho Y eso Lo he entendido Que es ancho Entonces tú Puedes colocar el auto El típico Tordolateral Y tenés Estas corridas De arbolito Que también te genera Un poquito de instilidad Sí Y también Bienvenido sean Para el verano Porque hay mucha gente Que no trae Sus mallas Sus toldos Entonces esto También te sirve Te sirve Para Para Reguardarte Del sol Me encanta Podía acampar Con mis amigos A la orilla del mar Momentos inolvidables Vivir Bajo las estrellas Sin fin Historias en la fogata Contar Risas y sueños Dejar volar El viento fresco En mi piel Todo es tan real Tan fiel En contacto Con la natura Viviendo la aventura No hay nada mejor Que el mar Y su esplendor Acá está el sector túnel Que tiene el camping Y este sector túnel Te pasa por debajo De la carretera Bueno El camping Tiene su Instagram Ah espectacular Si Es camping El oasis Todo junto Oye Lo entretenido de esto Que está Dentro de los dos campings O sea Seguro Todas estas rayitas Las hacen los chicos Los niños Si son puro de niñitos Hicos de los campistas Que vienen Y acá ya estaríamos En sector Playa A metros del túnel Que acabamos de pasar Ya Y este sector Playa Está dividido En dos sectores Hay un sector blue Acá Y otro sector Que es un sector Playa tipo bosque También Ah ok Ambos tienen baños Comunitarios Y también tienen baños privados Todos los baños Tienen agua caliente Y el sector De baños privados Tú puedes arrendar Tus sitios Con baños privados Y en este sector Que estamos aquí Posicionados Aquí instalamos En la pantalla Hacen cine En las noches Para los niños Para los malditos Exactamente Todos los veranos Siempre hay cine Acá De muchos años O sea Estamos hablando De un lugar Con mucho espacio Muy seguro Conectado Y que te entrega Estos dos ambientes Ese local Que se ve ahí Es un restaurante Que es parte Del camping Y bueno Es concesionado Pero es un Restaurante Que ha estado Con los mismos dueños Hace muchos años Tienes buena comida Empanadas Tablas Bueno Trago Hay mojitos Tienen de todo Ahí tú puedes No estar saliendo de acá Tú mandas a comprar Ya Manda ahí Bueno La dueña Tú le dices De qué lado Soy Y te van a dejar Las cosas Los manda a buscar Es bastante cómodo Nosotros regularmente Nos salimos de aquí Cuando estamos acá Acampando Madrugando a las cuatro Para salir a la pesca Con el sol asomando La aventura empieza En busca de corbinas En kayak de pesca El grupo Corbinator La pasión nos enaltece Remamos al ritmo De la marea Las olas nos guían La brisa nos llena Somos pescadores Soñadores De la mar Bailando en las aguas Bajo el sol Alte invierno Voy en mi calle En busca de aventura Con mis amigos Corbinitos Las corbinas Que antes Desafiante Es nuestro corazón La que acompaste El océano En el horizonte El sol se despide Pintando el cielo De naranja Carmesí El grupo Corbinator Unidos Madrugando a las cuatro Para salir a la pesca Con el sol asomando La aventura empieza En busca de corbinas En kayak de pesca El grupo Corbinator La pasión nos enaltece Remamos al ritmo Del reggae Y la marea Las olas nos guían La brisa nos llena Somos pescadores Soñadores De la mar Bailando en las aguas Bajo el sol tropical Voy en mi calle En mis amigos Amar Bailando en las aguas Bajo el sol tropical Voy en mi calle En busca de aventura Con mis amigos Corbinator Las corbinas Que antes Desafiante Es nuestro corazón La que acompaste El océano En el horizonte El sol se despide Pintando el cielo De naranja Y carmesí El grupo Corbinator Y con ceremonia Cantamos al viento Celebrando la vida Remamos al ritmo Del reggae Y la marea Las olas nos guían La brisa nos llena Somos pescadores Soñadores De la mar Bailando en las aguas Bajo el sol tropical La noche nos envuelve Pero el fuego persiste Las historias se pelazan Como redes en la brisa Somos el grupo Corbinator Compartianes del mar Compartianes del mar Compartianes del mar Compartianes del mar Y la marea Compartianes del mar